Lucas 6, 27 al 42 No se me ocurre un texto de la Biblia más emblemático, más céntrico, más fundamental al mensaje del Evangelio que este pasaje Este pasaje como que ejemplifica los valores centrales del cristianismo Y es un llamado fundamental para cada uno de nosotros a hacer de estas palabras y el mensaje que contienen la base de nuestra conducta, nuestra relación unos con los otros Y espero poder desarrollar eso un poco más a través de este mensaje Quiero hablar acerca de la actitud de gracia, la actitud de gracia Y el Señor Jesucristo nos dice, pero a vosotros los que oís, ¿cuánto están oyendo? Todos nosotros, ¿verdad? Os digo, amad a vuestros enemigos Haced bien a los que os aborrecen Bendecid a los que os maldicen Y orad por los que os calumnian Ya yo me di por vencido, ¿sabe? Este es un llamado muy alto, ¿verdad? Muy ambicioso Pero no se dé por vencido Usted va a ver que con Dios Podemos avanzar en ese territorio Maravilloso que el Señor nos abre por medio de estas palabras Al que te llena en una mejilla, preséntale también la otra Y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues A cualquiera que te pide, dale Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva Y como queréis que hagan los hombres con vosotros Así también haced vosotros con ellos Porque si amáis a los que os aman ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman Y si hacéis bien a los que os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores Para recibir otro tanto Amad pues a vuestros enemigos Y haced bien Y prestad No esperando de ello nada Y será vuestro galardón grande Y aquí hay una palabra muy reveladora Dice y seréis hijos del Altísimo ¿Cómo nos hacemos verdaderamente hijos del Padre Y partícipes de la naturaleza del Padre? Haciendo estas cosas Manifestando este espíritu Porque Él, Dios, es benigno Para con los ingratos y malos Sed pues misericordiosos Como también vuestro Padre es misericordioso No juzguéis No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Dad y se os dará Medida buena, apretada, remesida Y rebosando Darán en vuestro regazo Porque con la misma medida Con que medís Os volverán a medir Y les decía una parábola ¿Acaso puede un ciego guiar A otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro Mas todo el que fuere perfeccionado Será como su maestro ¿Por qué miras la paja Que está en el ojo de tu hermano? Y no echas de ver la viga Que está en tu propio ojo ¿O cómo puedes decir a tu hermano? Hermano déjame sacar la paja Que está en tu ojo No mirando tú la viga Que está en el ojo tuyo Hipócrita Saca primero la viga De tu propio ojo Y entonces verás bien Para sacar la paja Que está en el ojo de tu hermano Como digo hermanos Esta es la palabra más sublime Y más fundamental Yo diría de todas las escrituras Ejemplifica el espíritu mismo de Jesucristo Y lo importante es que Ese mismo espíritu Nosotros también Somos llamados a ejercerlo En nuestra vida Apuntar hacia él por lo menos Y perseguir esa actitud Que es la actitud más poderosa Para protegernos Bendecirnos Prosperarnos Sanarnos Esta es la esencia misma De la sanidad Hace ya varias semanas en realidad Que he estado allí Contemplando la idea De predicar un par de sermones Por lo menos sobre El fruto del espíritu El fruto del espíritu Que ustedes saben Está registrado En Gálatas capítulo 5 Esos nueve frutos O ese Si ese fruto Porque habla en singular Ese fruto Del espíritu Que se divide en nueve frutos Menores Y he estado dándole vuelta Y esperando terminar Unas series Y otras cosas Hasta que Dios Me diera la libertad Para comenzar a hablar Acerca del fruto Del espíritu Esta mañana Decidí En vez de comenzar Directamente Sobre el capítulo 5 De Gálatas Ir un poquito Hacia atrás Y establecer Una base Conceptual Y teológica Quizás De este concepto Del fruto Del espíritu Todavía estoy Permitiendo Que ese tema Se asiente Dentro de mí Y aunque no estoy Listo para Predicarlo Todavía quise Calentar los motores Por así decirlo Meditando un momento Sobre este tema De lo que yo llamo La actitud De gracia Que está detrás Cuando usted examina Los diferentes frutos Que Pablo menciona En Gálatas 5 Por ejemplo La mansedumbre El amor La bondad La benignidad Son Cosas que nos hablan Acerca del espíritu De Cristo Muy parecido A lo que está acá Son parte De una misma Construcción Así que quiero Más bien establecer Una base así Fundamental Para esto Y que comencemos Ya a prepararnos Para esa discusión Más adelante Sobre el fruto Del espíritu Específicamente Quiero hablar Acerca de esos temas Del gozo Como digo De la benevolencia La bondad La fe El amor Todas estas cosas Y yo diría Que el espíritu Que está registrado En este pasaje En particular De Lucas 6 Como dije Es lo que distingue El cristianismo De muchas otras religiones ¿Sabe? Hay Las grandes religiones Del mundo Contienen Mucha Ética Muchas cosas Hermosas Poderosas Que Bendicen a la humanidad El islamismo El budismo El hinduismo Tienen verdades Tremendas Aunque están errados Porque les falta La pieza principal Que es Jesucristo Pero aún así Tienen muchas cosas Nobles y admirables En ellas Pero yo diría Que el cristianismo Lo que distingue Al cristianismo Es precisamente Este énfasis En la gracia La misericordia El perdón La bondad De Dios El corazón Del padre Ninguna otra religión Presenta A un Dios Tan accesible Y tan En contacto Con la condición Humana Como el cristianismo Nos muestran A un Dios No solamente Fuera de la creación Pero también Dentro de la creación Dios es más Que la creación Pero también Se ha metido Íntimamente En nuestras vidas Un Dios Que se hace Accesible Un Dios Que es generoso Un Dios Que es paciente Misericordioso Paternal Con nosotros Y ese énfasis De Jesús En la misericordia La compasión Y la gracia Es lo esencial De su ministerio Por eso este mensaje De amar a nuestros enemigos Perdonar a los que nos ofenden Ser generoso Con el que nos pide algo No usar la violencia Para retribución De la violencia recibida Sino de todo lo contrario Abrumar el mal Con el bien Abrumar la violencia Con la misericordia Hermanos Ese es el centro De el evangelio Y nada ejemplifica Más ese mensaje Del cristianismo Que un Dios Crucificado Pagando el precio De nuestro pecado Aunque no lo tenía Que hacer Un Dios Que se sustituye En nuestro lugar Y que en vez De darnos Retribución Y castigo Nos da bendición Y un camino Para reconciliación Con el Padre Y que nos dice Eso es lo que yo Quiero que ustedes hagan Por eso recuerdo Las palabras de Filipenses Donde dice Haya pues en vosotros El mismo sentir Que hubo En Cristo Jesús El cual siendo Igual a Dios No tomó El ser igual a Dios Como cosa A que aferrarse Sino que se Entregó A sí mismo Dice la Biblia Que él asumió La forma De siervo Y se hizo Obediente Y obediente Hasta la cruz Y dice Haya en ustedes El mismo sentir Cristo se constituye En un ejemplo De lo que nosotros Debemos Vivir En nuestras vidas Y en el trato Con los demás Con nuestra familia Nuestros seres queridos Nuestros enemigos Nuestros colegas de trabajo Los hermanos De la iglesia Es ese mensaje De gracia Y de misericordia Y sabemos hermanos Que ese llamado A esa actitud De gracia Es contraria A todo lo que se conoce En el mundo Ahora mismo La situación en Ucrania Por ejemplo Ejemplifica lo que es El mundo Y lo que es El hombre Sin el espíritu De Cristo En el medio Rusia es una gran nación Vladimir Putin Es un hombre Muy ilustrado Y muy desarrollado Cerebralmente Pero En su corazón No está El mensaje de Cristo De gracia Y misericordia Por eso Este hombre Solo piensa En hacer más grande El imperio Ruso Restaurar a Rusia Su antigua grandeza Y las naciones Del mundo Que están peleando Contra él Ahora mismo Contra lo que él ha hecho Han hecho lo mismo En otras ocasiones Inglaterra lo hizo Alemania Lo hizo En maneras Terribles Estados Unidos Lo ha hecho A través de toda su historia Con Latinoamérica Con muchos otros países Donde tuvo Mucha influencia Con los afroamericanos Acá A través de la esclavitud Hermano La historia del mundo Es una historia Que declara Todo lo contrario De ese espíritu Que Cristo Ha llamado A su pueblo A vivir Y a ejemplificar Y a internalizar El mensaje del evangelio Dice No esclavices A tu hermano No oprimas A tu hermano No trates De engrandecerte A ti mismo Bendice A los débiles Enriquece A los pobres Ese es el mensaje Del evangelio Y ese es el mensaje Y es tan difícil Hermanos Es que El evangelio Hermanos El evangelio Es contrario A la biología nuestra A la carne Los instintos Humanos Son para La autopreservación Preservarnos A nosotros mismos Protegernos Hacer un cerco Protector Alrededor de nosotros Almacenar Cosas Para nuestra Propia supervivencia Acaparar más Conquistar más Hacernos más fuertes Ese es el mensaje De la biología De la carne Del hombre Carnal De la humanidad Y eso es lo que Nosotros tenemos Programado Nuestro cerebro Nuestra biología Nos inclina Hacia La autopreservación Y Hacer lo que sea Necesario Para asegurarnos Nuestra propia Seguridad Y nuestra propia Supervivencia Y aquí de momento Tenemos el evangelio Que nos dice No vivas así Adopta Una nueva forma De relacionarte Con los demás En vez de Fuerza y poder Adopta Debilidad Como Pablo Que dijo Cuando soy débil Entonces soy fuerte ¿Dónde se Donde se logró El mayor triunfo De toda la humanidad Y de todo el cosmos Y de toda la historia Del universo En la cruz Un hombre crucificado Clavado Imposibilitado De actuar Totalmente impedido De hacer nada Allí Dice la Biblia Que Cristo derrotó A los principados Y a las potestades Y los denunció Públicamente Y alcanzó libertad Y sanidad Para nosotros Imposibilitado En la extrema debilidad Y ese es el mensaje Del evangelio Hermanos Que cuando somos débiles Entonces nos hacemos fuertes Cuando adoptamos una ética De autosacrificio De no buscar nuestra propia Victoria De dejarle la causa Al Señor De vivir obedientemente Conforme a los valores Del evangelio Y el ejemplo de Jesucristo Aunque nos cueste Que en ese momento Nosotros nos haremos Irresistibles Nos haremos poderosos Nos haremos invencibles Eso va en contra De todo lo que Nosotros hemos sido Entrenados por la biología Y por el mundo Hacer Dios nos está llamando A través del mensaje Del evangelio A una vida Contra intuitiva Que va contra la corriente Y nos dice Ahí Imitando a tu Señor Que cuando era débil Se hizo más fuerte Cuando tenía toda su divinidad Dentro de él Decidió despojarse De sus privilegios Ahí es donde tú Vas a encontrar La autorealización La victoria Y la salud Y las reservas Para todo lo que Tú estás peleando Ahí es donde tú Te vas a hacer rico Haciéndote pobre Y por eso es que Ahí mismo En ese pasaje De Filipenses Donde se nos invita A despojarnos Como Cristo De todos nuestros privilegios Él dice Por lo cual Cristo Habiendo hecho eso De hacerse débil Morir por los demás Darse a los demás Asumir El pecado De otros Dentro de su ser perfecto Dice Por lo tanto Dios Dice Lo levantó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble todas rodillas De lo que está en el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Usted ve La historia De la trayectoria de Jesús No se queda En la cruz La cruz Era el prerequisito Para que Él Fuera exaltado Hasta lo sumo Y eso nos pasa En nuestra vida también Que muchas veces Cuando nosotros Abandonamos las armas Cuando pudiendo Coger la espada Y cortarle La oreja Al siervo Del anfitrión Como quiso hacer Pablo Para defender a Jesucristo El día De su Getsemaní El Señor le dijo No Guarda tu espada Pedro Porque el que mata Espada Va a morir también A espada No vivas por la violencia Mi reino no es De violencia Mi reino es uno En el cual yo neutralizo Al diablo Por medio del amor La gracia La bondad La misericordia La generosidad Y eso es lo que El Señor nos está llamando Aquí en este pasaje A hacer Nos está diciendo Vivan en contra De su naturaleza Vivan en contra De sus inclinaciones Vivan en contra De lo que la carne Les está gritando Que hagan Y déjense Impregnar Por algo diferente Que es la semilla De mi reino Para que ustedes Entonces puedan dar El fruto Del Espíritu La gracia Hermano A la cual nos llama Este pasaje Solo puede venir Por medio de la obra Del Espíritu Santo En nosotros Tiene que comenzar Admitiendo Derrota Tiene que comenzar Nosotros diciendo Sabes que yo Yo me doy por vencido Yo no puedo hacer eso Por mi mismo Necesito El Espíritu de Dios Morando dentro de mi Para hacerlo Porque se llama El fruto del Espíritu Porque no se dice El fruto De fulanito De fulanita No Es el fruto Del Espíritu Lo que Dios Te está llamando A hacer O hacer No va a venir De ti No puede venir De ti Porque tú Lo que puedes Producir Es pecado Carne Orgullo Egoísmo Pero cuando Pero cuando El Espíritu De Dios Está dentro De ti Entonces Ese Espíritu Da fruto A través De ti Y se manifiesta En esa belleza Del gozo La paz El amor La bondad La misericordia La generosidad El perdón La paciencia La mansedumbre La templanza Dominio propio Es La presencia Del Espíritu De Dios Dentro de ti Y por eso Es importante Hermanos Que entendamos Que lo primero Que nosotros Tenemos que buscar No es Las acciones Externas De estas cosas De la humildad Etcétera No Yo creo que Lo primero Que tenemos que buscar Es la intimidad Con el Espíritu Santo Dentro de nosotros Para que ese Espíritu Santo Al estar tan lleno Dentro de nosotros Se manifieste Él A través de estas acciones Del Espíritu Es el fruto Del Espíritu ¿Cómo podemos Nosotros llegar A lo que Dios Nos está pidiendo Y que hagamos A través de este pasaje Es viviendo En intimidad Con el Espíritu De Dios Y el Espíritu De Jesucristo ¿Y cómo establecemos Esa intimidad? ¿Cómo la mantenemos? Es a través De lo que estamos Haciendo hoy Yo creo que Lo que nosotros Hacemos cada domingo O cada miércoles O cada día Que nos enchufamos A la palabra A través de un momento Devocional O cuando adoramos Al Señor En nuestro carro O cuando tenemos Una conversación Espiritual Lo que estamos Haciendo es Reforzando Esa intimidad Con Cristo Que permitirá Que el Espíritu De Cristo Aflore En Esas manifestaciones De gracia Que el Señor Señala acá Dios quiere Que tú te compenetres Tanto con Él Que su naturaleza Se manifieste A través de ti En una forma espontánea Sin tú tener que pensarlo Yo creo que Es una de las cosas claves No te preocupes Tanto por ser Una persona generosa O perdonadora O misericordiosa No, preocúpate Porque el Espíritu De Jesús Se mantenga Vivo Dentro de ti Por medio De esas disciplinas Que mantienen Tu mente Enfocada En Él Y al tú Contemplar A Cristo El Espíritu De Cristo Se irá Transmitiendo A ti No dice eso La Biblia Que al contemplar A Jesús Dice Vamos de gloria En gloria Su gracia Se manifiesta En nosotros Es lo que vemos Por ejemplo Cuando Moisés Estuvo en el monte Esos 40 días En intimidad Con Dios Dios hablando Con Él No sabemos En qué forma Específica Pero Moisés Estaba en una intimidad Única Con el Padre Y que pasó Que cuando Moisés Bajó de ese De ese monte 40 días después Él no se dio cuenta Pero la gloria De Dios Se había transmitido A Él Y Él ahora Manifestaba la gloria De Dios A través de su rostro Estaba radioactivo Con una persona Que está en contacto Con algún tipo De material radioactivo Y la radiación Se le pasa A Él O a ella Y Él no se dio cuenta Que cuando Él bajó Del monte Él estaba Reflejando La shequina La gloria De Dios Con la cual Él había estado En tanta intimidad Y yo digo Que una de las maneras En que nosotros Podemos llegar A esta postura Que Cristo nos llama Es viviendo una vida De intimidad Con Él Y sabe que Necesitamos hacer eso Todos los días Varias veces al día Hasta que nos muramos Yo quisiera Poder decir Bueno estuve Hace un año En la iglesia Y fui bendecido Y lleno de la gloria De Dios Y ahora ya no necesito Más Vivir Buscando más Del Señor Porque ya tengo Todo lo que necesito No La vida cristiana Es un continuo Saber que nosotros Somos adictos De la gloria De Dios Necesitamos inyectarnos Cada día Una porción De la gloria Y la gracia De Dios Cada día Yo tengo que volver A las disciplinas Del Evangelio Tengo que leer Mi Biblia Tengo que orar Tengo que adorar Tengo que confesar Tengo que renovar Mi intimidad con Él Tengo que ayunar Tengo que sacar tiempo Para orar en lenguas Tengo que sacar tiempo Para confesar Que necesito de Dios Tengo que sacar tiempo Para confesar Cosas que me Se interponen Entre Dios y yo Eso hermano Tú lo vas a tener que hacer Hasta el día que te mueras Nosotros tenemos que ser Adictos de la gloria De Dios Y por eso es tan importante Que es tan importante Que nosotros No dejemos de congregarnos Yo quisiera Que la vida cristiana Fuera más económica Que no necesitáramos Venir y congregarnos Y escuchar sermones Y meditar en la palabra Y que fuéramos angelicales En una forma como Espontánea No Somos Estamos todavía en la tierra Y necesitaremos Enchufarnos Como uno de esos Carros eléctricos Que hay hoy en día Que después que han manejado Doscientas millas Tienen que enchufarse otra vez Para tener energía Para continuar hacia adelante Necesitamos estar En contacto con Dios Por eso les digo hermanos Practiquemos las disciplinas Que nos Que Que permiten Que el Espíritu de Dios Entre en nosotros Y entonces se transmita A través de nosotros Esa es la manera De dar fruto Y la otra cosa Que yo creo que es importante Y todavía ni siquiera Estoy entrando en el sermón mismo Pero no se preocupen Que voy a terminar A una hora conveniente Es lo siguiente Y es que Tenemos que valorizar Y darle prioridad A esta dimensión De la vida cristiana Que es Manifestar La gracia del Espíritu Manifestar una actitud De gracia Hay que darle prioridad A eso Eso es más importante Que cualquier obra Que tú puedas hacer Porque si Si tú valoras Y valorizas El fruto del Espíritu Y la expresión Del carácter De Jesucristo Entonces eso se convertirá En una prioridad Para ti Y tú estarás Continuamente Pidiéndole al Espíritu Señor hazme más Como tú Y tú entonces Te observarás Y analizarás Tus acciones Y te criticarás A ti mismo En una forma misericordiosa Pero tú estarás Observando tus acciones Y estarás monitoreando Tu comportamiento Y determinando Si ese comportamiento Estás reflejando El Espíritu de Cristo O no Pero hay que valorizar eso Lo que nosotros valorizamos Aquello a lo cual Nosotros le damos prioridad Esto es lo que nosotros Vamos a vivir Y a expresar En nuestra vida Es lo mismo Como yo decía antes Por ejemplo Cuando tú Nombras Tus gigantes Yo hablaba acerca de eso Antes acerca de la renovación De la mente Y de cómo Trascender Nuestras limitaciones Si tú no le das prioridad A esos aspectos De tu vida Si tú no No agonizas Por ser más Como Cristo quiere que seas Nunca vas a llegar a ello A lo que tú le das prioridad A lo que tú valorizas Eso es lo que se va a convertir En una realidad En tu vida Entonces Si tú le das prioridad A ejemplificar El carácter de Jesús El fruto del Espíritu Santo Eso va a darle energía A tu vida Y tu vida Va a ir poco a poco Gravitando Hacia esas cosas Yo creo que En la predicación Hay que insistir Hermanos No solamente En las obras Sino ante todo En el corazón Que es El centro Y el punto de partida De toda buena obra Yo creo que muchas veces Nosotros ponemos La carreta En frente del caballo Y le ponemos énfasis A hacer esto Hacer lo otro Producir esto Producir aquello Cuando en realidad Lo que tenemos que estar haciendo Es diciendo al Señor Y buscando Padre dame un corazón Transformado Dame un corazón crucificado Dame un corazón Generoso Dame una actitud Generosa Porque cuando tú tengas Esa actitud y ese corazón Todo lo demás Va a proceder Todo lo demás Va a manifestarse Entonces es importante Y por qué también digo esto Porque hermanos Yo veo mucha gente En el evangelio Veo mucha gente En la iglesia A veces yo mismo Seguramente He cometido ese error De contentarnos Demasiado Con lo externo Y olvidarnos De la importancia De lo que pasa Dentro de nosotros Lo que pasa Lo necesario Que es la formación De un corazón Cruciforme La Biblia dice Dame hijo mío Tu corazón Ustedes han leído Ese pasaje Dice dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos A través de mis ojos Y por qué Enfatiza Dios Tanto el corazón Porque el corazón Es la fuerza motriz Del corazón Nacen todas las cosas Dice el Señor Jesucristo Del corazón Nacen todas las cosas Malas Y todas las cosas buenas Y sin embargo Hay muchos de nosotros Que estamos Preocupándonos Por lavarnos las manos Hacer cosas por fuera Perfumarnos Etcétera Pero el Señor Dice no Esas cosas son secundarias Es la salud Y la sanidad Del corazón Lo que importa Entonces nosotros Tenemos que estarle Pidiendo al Señor Siempre Padre Dame un corazón Crea en mí Oh Dios Un corazón limpio Y renueva Un espíritu Un espíritu recto Dentro de mí Hay muchos cristianos Que le ponen Demasiado énfasis Aunque eso es También importante El Señor dice Porque es bueno Hacer una cosa Sin dejar de hacer la otra Hay muchos creyentes Sobre todo en el mundo Pentecostal Por ejemplo Con el cual nosotros Nos identificamos Hay mucha gente Que se deslumbran Tanto con Los dones del espíritu Las lenguas Las profecías Las sanidades Los milagros Las señales Estas cosas Espectaculares Del evangelio Y nos concentramos Tanto en El poder De los dones Que no le damos Prioridad Al fruto Del espíritu santo Que son estas Cualidades Que verdaderamente Yo creo que son Las más importantes De todas El fruto No el don El don es importante Pero el fruto Es más importante Y les voy a decir Por qué yo creo eso El Señor dice En primera de Corintios 13 Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Si no tengo ¿Qué? Amor Soy como Como es que dice Como címbalo Que retiñe ¿Verdad? Hago ruido Un ruido desagradable Si diere mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor Nada soy De nada me sirve Si hablar Dijere profecías Hiciere todos Los grandes señales Pero no tengo amor No me puedo vestir Porque no voy Para ningún lado El amor Que es el fruto Principal del Espíritu Santo Entonces Nosotros tenemos Que prioritizar El fruto Del Espíritu Y en este día El diablo puede bregar Aún con las señales Él hace más señales Muchas veces Que la mayoría De los evangélicos Pero lo que Él no sabe Cómo bregar Con ello Es Un corazón Que expresa El amor de Cristo Una vida Consciente De sí misma Quebrantada Ante Dios Que tiene misericordia De los demás Que perdona Que da Sin esperar El diablo No le puede Meter mano A eso Y por lo tanto Nosotros tenemos Que estar cultivando Esas dimensiones Del Espíritu Santo Sin dejar las otras Porque yo creo Que es importante También ejemplificar El poder De Dios Es más Dios no quiere Dar su poder Pero quiere Sobre todo Que seamos Capaces De usar ese poder En una forma adecuada Yo he visto Tanta gente Con verdaderos dones Del Espíritu Pero muchas veces Su corazón No está tratado Y entonces Lo que hacen Es un tollo Como decimos nosotros En el Caribe Un lío Hay muchas iglesias Ungidas Pero hay pocas iglesias Que ejemplifican El fruto Esta actitud De gracia Que el Señor Está ejemplificando Acá Los corintios Eran una de las Congregaciones Más ungidas Que había En el mundo Del Nuevo Testamento Cuando Pablo Escribía Y dice A ustedes no les falta Ningún don Pero decía Sin embargo En ustedes Hay divisiones Hay controversias Uno dice que son De Pablo Otro dice que son De Apolos Esto y lo otro Se están jalando Los moños Continuamente Y esa era una Congregación llena De los dones Del Espíritu Entonces Dios Nos está llamando Hermanos A una postura De gracia De misericordia De amor De bondad Dios quiere Que cuando la gente Hable de ti O de mi Digan En esa persona Hay algo diferente Habita algo diferente Una actitud Una energía Un combustible Diferente Eso es lo que nos Distingue De las demás Religiones Y de las demás Personas Entonces lo que le estoy Diciendo es que tenemos Que valorizar Tenemos que darle Prioridad Y no Ensalzar tanto Las obras Muchos de nosotros Diezmamos Servimos Evangelizamos Somos fieles A nuestra iglesia Ministramos En diferentes maneras Pero estamos Carentes De la gracia De Dios Y sabe que Que lo que hacemos Con las manos Lo deshacemos Con los pies Tenemos que estar Desesperadamente Deseosos De que el Señor Nos convierta En portadores De la energía De Cristo La misericordia La bondad Estas actitudes Que Él delinea En este pasaje Entonces recuerda Dos cosas Tú vas a manifestar El fruto del Espíritu Cuando el Espíritu Esté vivo Y palpable Dentro de ti Por medio de la intimidad Con el Espíritu Santo Y cuando tú comienzas A darle prioridad A esa dimensión De la vida cristiana Y pidiéndole al Señor Señor crucifícame Como dice ese coro Que a mí me encanta Dice Yo quiero menguar Para que crezcas tú Que el Señor vaya Desgastando La carne En nosotros Para que el Espíritu Se manifieste Con más poder En nuestras vidas Déjeme saltar Rápidamente Voy a saltar Un poco de material Y voy a concentrarme Ahora En algunas De las cualidades ¿Cómo puedes tú Identificar Si Cristo está Haciendo esa obra En ti? ¿Cómo puedes tú ¿Cómo podrás tú Identificar Cuando el Señor Esté construyendo Esa estructura De gracia Dentro de tu vida? ¿Cuáles son las cosas A las cuales tú y yo Debemos aspirar? ¿Cuáles son las manifestaciones De ese fruto Así Del Espíritu Dentro de nosotros? Número uno Una persona De gracia Está muy consciente De la condición caída De cada ser humano Escuche esto La actitud de gracia Está muy consciente De El quebrantamiento En cada ser humano Conoce que Todos nosotros Estamos deformados Por el pecado Y trata a la gente En esa capacidad Comprensiva Como el Padre Nos trata a nosotros Yo les he citado Este versículo Estos versículos Del Salmo 103 Cuanto está lejos El oriente Del occidente Hizo alejar De nosotros Nuestras rebeliones Como se compadece El Padre De los hijos Se compadece Jehová De los que le temen ¿Por qué? Porque Él conoce Nuestra condición Se acuerda De que somos Polvo ¿Qué le permite Al Padre Tener misericordia De nosotros? Porque Él sabe Que somos seres Frágiles Somos seres caídos Estamos deformados Por el pecado Adámico Vivimos en un mundo Que está continuamente Militando en contra De la santidad A la cual aspiramos Vivimos en un mundo Lleno de trampas De deformaciones Por más que queremos Agradar al Padre Muchas veces Terminamos haciéndolo opuesto Pablo dice Descubro Cuando quiero hacer el bien Descubro que hay otra ley En mí Que aspirando A hacer lo bueno Termino haciéndolo malo Miserable de mí Dice Pablo ¿Quién me librará De este cuerpo De muerte? Y el Señor Conoce tu condición El Señor sabe El marco Del cual tú Estás hecho Él sabe que En vez de vigas De hacer lo que hay Son palitos de fósforo Aguantando tu vida Y al entender eso Que tú eres un ser caído Él tiene misericordia De ti Y sabes que Que nosotros Tenemos que hacer Lo mismo Uno con los otros En el trabajo Tenemos que recordar Que la gente Con quien bregamos Son gente Caída En la iglesia Tenemos que entender Que todos Estamos quebrantados Somos parte De esta creación Triste Que un día El Señor va a regenerar Mientras estamos aquí La iglesia es un hospital La iglesia es un lugar De todos están locos Y el principal Psiquiatra También está loco ¿Ok? No se sorprenda Cuando usted encuentre Pecado Y quebrantamiento En la iglesia Ni se sorprenda Cuando Alguien que usted ama O respeta O admira Le decepciona Porque esa es la condición Humana Y cuando usted Tiene misericordia Así Dios tendrá misericordia De usted también Entonces recuerda Que las personas Con las cuales tú tratas Todos están quebrantados Y tú debes Al entender su condición Ser capaz De perdonar De perdonarlos Y de Ayudar En su restauración Y ser paciente Con ellos Ponte En el lugar Está consciente De la condición caída De cada ser humano El Señor Conociendo la humanidad De una manera Muy poderosa Quiso Meterse dentro De nuestra piel Y experimentar Él lo mismo Que nosotros experimentamos De ser caídos Y de ser Continuamente tentados Él Asumió Forma de hombre Para poder Interceder Por nosotros En una manera Adecuada Y por eso El apóstol Pablo O mejor dicho El escritor de Hebreos Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado En todo Según nuestra semejanza Pero sin pecado En otras palabras Tenemos un sumo sacerdote Que no es como Esos sumos sacerdotes Del antiguo testamento Ya metido en su propia gloria Separado del mundo Que nadie lo veía No Ese Cristo Se metió en el fango Que es la condición humana Y por eso Cuando nosotros Caemos y pecamos Él puede compadecerse Y tenemos que darle Ese mismo privilegio A nuestros seres queridos Tenemos que ser un pueblo De compasión Y de misericordia La actitud de gracia Está muy consciente De la condición caída Del ser humano Número dos La persona de gracia Se pone en el lugar De los demás Antes de juzgarlos Antes de tomar Una determinación Se pone en el lugar De la persona Para ver Que estaba sintiendo Esa persona Hay un viejo Dicho Indio Que dice Que no debemos Juzgar a nadie Hasta que no hayamos Caminado una milla En sus mocacines Entonces El Señor nos invita A ver Mira Cómo tú actúas En la vida Y cuando tú quieras Juzgar a alguien Simplísticamente Trata de identificarte Con ellos Y en ocasiones En lo cual Tú Has hecho Algo Parecido Mateo 12 El Señor habla Acerca de Un evento allí Donde un día Se encontró En una sinagoga Un sábado Y había un hombre Allí Que tenía una mano seca Los fariseos Que no eran gente De misericordia Estaban atrapados Por El Legalismo Y decían El sábado La tienda debe estar cerrada No se sirve a nadie Ese día No se debe usar Para sanar a nadie Ni hacer nada Porque es trabajo Una mentalidad estrecha Y el Señor le dijo Que hombre Hipócrita Que hombre Habrá de vosotros Que tenga una oveja Y si esa oveja Se cae en un hoyo En día de reposo No le echa mano Y se levanta Y la levanta En otra palabra Está diciendo ¿Cuántos de ustedes En su diario vivir No tienen por ahí Una vaquita Una oveja Que si se cae en un hoyo Ustedes se tiran de cabeza Para sacarlo Porque esa es su propiedad Y ustedes han invertido dinero En esa No se piensa Si es sábado Si es domingo Si es lunes Ustedes la sacan Porque valoran La vida de esa oveja ¿Por qué no se ponen En la condición mía Entonces Que tengo delante de mí Una vida arruinada Y que Aunque es sábado Debo Sanarla Y salvarla Y si usted detuviera Si usted fuera La persona De esa mano seca ¿No querría Que yo lo sanara Hoy sábado? ¿No? Entonces Le dijo al hombre Extiende tu mano Y la extendió Y le fue Restaurada Sanada Como la otra Eso es lo que Dios quiere ¿No? Que nosotros Veamos como nosotros Yo creo que si nosotros Nos ponemos en el lugar De las personas Podríamos entender mejor Y a veces no lo hacemos Los padres Por ejemplo Llegamos a cierta edad Y ya hemos quemado Muchas de las etapas De nuestra juventud Y ahora nuestro hijo Está haciendo lo mismo Que nosotros hacíamos Cuando teníamos su edad Pero no tenemos misericordia Ni paciencia con ellos Y no recordamos Donde estuvimos Y Dios dice No, recuerda Cuando tú estabas Y entonces con misericordia Obra y llámalo A una postura Diferente Nosotros tenemos que tratarnos A nosotros mismos Con ese sentido Mirándote a ti mismo No seas que tú también caigas Dice la palabra Muy importante Nos ponemos en el lugar De los demás Tercera cosa Que está relacionada Con esa segunda Una persona De gracia La actitud de gracia Está dolorosamente Consciente De su propia condición Caída Y esto gobierna La forma en que Ve a los demás Nosotros debemos Mirarnos a nosotros mismos A través de nuestra propia Condición de fragilidad Y que en todo momento Nosotros sepamos Quienes somos nosotros Y entonces Interpretemos a los demás A la luz de eso Hay un pasaje En Tito El libro de Tito Capítulo 3 Versículos 2 al 5 El apóstol Pablo Llama a Bueno Tito en realidad O si Pablo Hablándole a Tito Dice Dile a tu congregación Que a nadie Difamen Que no sean Pendencieros En otras palabras Que no sean chismosos Que sean amables Mostrando toda mansedumbre Para con todos los hombres Porque nosotros También éramos En otro tiempo Insensatos Rebeldes Extraviados Esclavos de concupiscencias Y deleites diversos Viviendo en malicia Y envidia Aborrecibles Y aborreciéndonos Unos a otros Se nos olvida Muy fácilmente Donde nosotros Estuvimos una vez Y entonces Adoptamos una actitud Poco comprensiva El Señor dice Nos recuerda De donde te saqué Y cuando tú Trates a alguien Trátalo de esa manera Dice Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro Salvador Y su amor Para con los hombres Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo No nos olvidemos De donde Dios nos sacó Y tratémonos Con misericordia Recordemos Quienes somos Para tratar a los demás En esa manera también Número cuatro La persona de gracia Se concentra En lo bueno En los demás Y no se enfoca En las imperfecciones De los demás Prefiere enfatizar Lo bueno y lo noble En la persona Que lo negativo Y lo pecaminoso Y así es que Dios Nos trata Dios vio a Saulo Y no vio a un hombre Perseguidor de la iglesia No vio a un hombre Criminal Que estaba participando En el apedreamiento De un hombre justo Él vio Un corazón sincero Y celoso Por él Aunque mal dirigido Y equivocado El Señor vio El celo Del hombre Que ama A Dios Y que cree Que la iglesia evangélica O la iglesia cristiana Está haciéndole daño Al reino de Dios Y que por eso Está haciendo Lo que está haciendo Y al ver el corazón De este hombre Al ver su generosidad Al ver su espíritu Celoso por Dios Dijo Yo quiero tratar Con este hombre Inclusive yo quiero usar Eso que él tiene Para gloria De mi reino Y entonces lo cogió Le cambió el motor Le hizo una Una lobotomía Y lo puso Entonces lo reprogramó Y lo usó Para su gloria Porque él vio El hombre Sincero Y así es que el Señor Trata con todos A David El Señor veía Lo sanguinario Que era David Veía lo sensual Que era David Pero veía también El hombre De un corazón Totalmente entregado A Dios Que no admitía Idolatría Contra el Padre No admitía Gigantes Que insultaran Al Señor Estaba dispuesto A arriesgar su vida Por la gloria de Dios Y como dice la Biblia Como dijo el Señor También a esta mujer Que lo honró Con su sacrificio Con su perfume Con su hermosa Obra de adoración Cuando derramó El vaso de perfume De alabastro Y secó El perfume Con sus cabellos Besó sus pies Y él dijo Esta mujer Como amó mucho Se le perdona mucho El Señor ve Más allá Y nosotros hermanos Tenemos que ejercitar Y ejercer Esa actitud Que va más allá De lo externo Y que ve el corazón De la gente Cuántas personas Hay Por ejemplo En el servicio De la mañana De las nueve Yo cada día Le doy gracias Al Señor Más y más Porque está viniendo Más y más gente Quebrantada Necesitada En recuperación Con adicciones A drogas Que en su cuerpo Manifiestan Los estragos De una vida Pecaminosa Hermanos Yo me lleno de gozo Cada vez que los veo Pasar al frente Y adorar al Señor Los veo a veces Arrastrarse Algunos de ellos Están todavía Bajo los efectos De la droga O del alcohol Algunos de ellos Manifiestan Los daños De la vida Y sabe que Perdóneme Pero yo me gozo Más con esos Que con los Que se portan bien Y los que están Muy bien ya En el evangelio Muchos de ustedes ¿Por qué? Porque a eso fue Lo que Cristo Vino a buscar Y él se goza Cuando ve a un pecador Arrepentido Cuando ve Esta gente Allí luchando Peleando Yo no me voy a concentrar En si están Endrogados o no Si están borrachos o no Si se visten bien o no Si huelen mal o no Ahí adentro Hay un corazón Que Dios ama Y atesora Y valoriza Y yo digo Si están aquí Eso quiere decir Que algo los ha traído Y yo prefiero Que estén aquí Cabeceando ahí En el asiento A que estén allá afuera Metiéndose droga O ensuciándose Con la vileza del mundo Entonces Yo creo que la persona De gracia Ve eso Ve el corazón Tú tienes que ver Las buenas intenciones De la gente Que está Alrededor de ti No mire solamente Sus malas acciones Ve el deseo De agradar a Dios Mejor que estén aquí En el reino de Dios Buscando Aunque sean tropezones Que están allá afuera Y ámalos Y perdónalos Y toléralos Enfócate En lo bueno Y no solamente Mires Las imperfecciones La persona de gracia Mira lo bueno Y enfatiza eso Antes que el defecto Número cinco La persona de gracia Ve el potencial En los demás Todas estas cosas Están relacionadas Una con la otra Ve el potencial En los demás En lo que pueden llegar a ser En vez de lo que son En el presente Sabe que Dios Tiene una capacidad Increíble Para ver El futuro En nosotros Y concentrarse Tanto En lo que tú La nobleza Que está encerrada En ti La grandeza Que está en ti Que eso es lo que Él Lo atrae Y eso es lo que gobierna Su relación contigo La Biblia dice La Biblia dice que Dios Llama las cosas Que no son Como si fuesen A veces Dios Ve la esterilidad De un hombre Pero inmediatamente Pasa a ver Lo que ese hombre O esa mujer Puede ser En Cristo Abraham Estaba casi muerto Dice A los 75 años Casi a los 100 años Y sin embargo Dios lo llamó Padre de multitudes Porque él veía Lo que Abraham Iba a llegar a ser Y nosotros Tenemos que ver El oro Escondido en la gente Hay mucha gente A través de los años En mi ministerio Que me han bendecido Increíblemente Que cuando usted Los vio al inicio No parecían Prometer gran cosa Mario Joa Que oficiamos Su funeral hace poco Cuando yo conocía A Mario Joa En Cambridge Era un hombre calladito Que no mataba Ni una mosca Allí sencillo Humilde Nada Cuando nosotros Nos mudamos acá Que comencé yo A ver el agua Llegarme al cuello Con la construcción primera Porque no sabía De construcción No sabía cuánto Iba a costar Lo difícil que iba a ser Esa obra de reconstrucción De ese primer edificio Mario se acercó Un día a mí Humildemente Me dijo Pastor O me dijo Roberto Porque él me llamaba Roberto Roberto si tú quieres Yo sé algo de construcción Yo te puedo ayudar Y Mario Se convirtió En Nuestra mano derecha Él Cuando él comenzó A trabajar Manifestó Una cantidad De destrezas Que yo jamás Me hubiera imaginado Que estaban dentro De ese hombre Destreza de construcción De mecánica Un corazón generoso Entregado Y ese hombre Nos sacó De un gran aprieto Pero yo he aprendido Hermanos Que hay mucha gente Y otros que aquí En esta iglesia Ahora mismo Están bendiciendo Esta congregación El reino de Dios En grandes maneras Si usted los hubiera mirado Hace 15 años Hace 20 años Usted no hubiera dado Un centavo Por su capacidad Ministerial Pero He aprendido Que Tengo que mirar Más allá De lo que la persona Parece en el momento Y ponerme a tono Con la grandeza Que está dentro De ellos Y cuando tú te pones A tono Con la grandeza Escondida En la gente Tú suscitas Tú sacas Esa grandeza Hacia afuera Mucha gente Lo que necesita Es alguien Que crea en ellos Alguien que Vea valor En ellos Alguien que vea En Pedro Oliendo A pescado A pescado Que vea Un pescador De hombres Alguien que vea En un saulo Persiguiendo a la iglesia El mayor evangelista Y teólogo Que ha existido En toda la historia Del cristianismo El Señor Tiene discernimiento Y ve Lo que hay Pídele al Señor Que te ponga A tono Con la grandeza Escondida De la gente Con la cual Tú trabajas Y entonces Así tú podrás Agarrarlos Antes de que Se pongan Demasiado caros Yo he aprendido Que en los negocios Una de las cualidades Más importantes Es ver el valor En algo Que ahora mismo Parece no tener valor Y comprarlo Mientras está El precio bajito Mire este vecindario Cuando nosotros Nos mudamos acá En el año 1900 O cuando comenzamos A trabajar En el año 1994 Esto era una posigla Aquí Esta área Este vecindario Lleno de crimen Edificios destruidos Hoyos De edificios Que habían sido Desechos Una Una cicatriz Corriendo a través De la Washington Un tren elevado Allí que afeaba Todo el vecindario Gente De ambulante Y Gracias a Dios Compramos el primer edificio Por una fracción De lo que cuesta Hoy un estudio Al lado de nosotros Hoy en día Un estudio Aquí le cuesta 600, 700 mil dólares Nosotros compramos Ese edificio De cuatro pisos Con este Terreno Donde está Este edificio Por 235 mil dólares ¿Por qué? Porque pudimos ver El potencial De lo que es Este lugar Centralizado En el medio De la ciudad Con acceso A diferentes Carreteras Y en Vía de construcción Hoy en día Nosotros no podríamos Meterle el diente A una fracción Del primer edificio Si quisieramos comprarlo Ahora Pero cuando uno Ve el potencial Y sobre todo Cuando uno Quiere la gloria De Dios Entonces a veces Tú sin darte cuenta Te encuentras sentado Sobre un tesoro Porque buscaste El amor Y la gracia Y la gloria De Dios Entonces Dios Sin tú saberlo Te pone en lugares De abundancia Eso es Lo que hace La actitud De gracia Cuando tú Miras La bendición En otros Cuando tú Te pones a tono Con la grandeza Escondida En los demás Dios a veces Te da tesoros Que tú no te puedes Imaginar Porque tu corazón Es bueno Es noble Agrada al Señor Entonces Dios Te quiere bendecir A ti Y Dios te da Cosas Inalcanzables Para los demás Concéntrate En lo bueno En los demás Y deja que eso Abrume Tu inclinación A criticarlos O a hablar mal De ellos Avanzo Ya estoy casi terminando La persona de gracia Número 6 La persona de gracia Sabe Y está muy consciente De que la santificación Es un proceso Y no un evento Escúcheme La persona sanadora Y misericordiosa Sabe que todos Estamos en vía De construcción Todos somos Un proyecto De construcción Y todos tenemos Que ejercer Paciencia Hasta que Dios Complete lo que Ha comenzado La persona De gracia Adopta Una actitud A largo plazo A considerar Las imperfecciones De los demás Esto es un proyecto De toda una vida Y sabe cuando termina El proyecto de construcción Y nosotros cuando nos morimos Entonces Dios Termina el proyecto Total Y entramos entonces Al reino de Dios Perfeccionados Pero mientras estamos Aquí en la tierra Tenemos que ser pacientes Unos con los otros Tenemos que saber Que el proceso De sanidad Y de crecimiento Y de santificación Es algo A largo plazo Tenemos que adoptar La actitud De un abuelo Los abuelos Son misericordiosos Con sus nietos Ahora cuando eran papás Eran tremendamente Impacientes con ellos ¿Verdad? Pero ya el abuelo Ha visto tanto Y sabe que ese muchacho Que parecía que iba a ser Un criminal de serie Resultó ser un hombre Honesto Y trabajador Y amable Fiel a su familia Y que es un proceso Y entonces ahora Se da el lujo De darle esa comprensividad A sus nietos Y aconseja a los padres Mira déjese muchacho Que todavía le falta mucho Por crecer Sé paciente con él Porque sabe que El crecimiento Y la maduración Es un proceso Y así tenemos que tratarnos Nosotros unos a otros Tenemos que saber Que el proceso De la santificación Es largo Y es un proceso Que se toma tiempo Y en ese proceso Vamos a caer Nos vamos a levantar Vamos a zigzaguear Vamos a ir dos pasos Para adelante Y uno para atrás Y a veces tres pasos Para adelante Y cinco para atrás Pero el Señor Estará usando todo eso Y le estará sacando provecho El proceso de santificación No es algo lineal Es algo zigzagueante Y si tú no tienes Esa visión de proceso No vas a poder Ser un buen pastor De vidas Y una persona misericordiosa Una actitud generosa Se caracteriza Por esa mentalidad A largo plazo La inversión A largo plazo Muy importante Y finalmente Digan gloria a Dios Aleluya Yo espero que no se me estén durmiendo Estas cosas No se pueden predicar En veinte minutos Hermanos Se toman tiempo Se toman tiempo Y si no estamos preparados A pagar el precio Entonces Lo que vamos a estar comiendo Huevo pasado por agua Todo el tiempo Finalmente La persona de gracia De esa gracia Que el Señor Fotografía En ese mensaje La persona de gracia Entiende Lo que hay detrás De las acciones De las personas Y lo toma en cuenta No mira El acto Presencial Del momento Sino que Afuera Afuera Es un producto De traumas Del pasado Cuando yo veo Mucha de esta gente De esta gente Los domingos Que vienen a la iglesia Así tan desechos Tan Heridos Yo veo Gente que Nació En un hogar De una madre Soltera Vio a su mamá Con varios hombres Entrar y salir Del apartamento Quizá en ocasiones Fue abusado Sexualmente Por uno de esos hombres Entiende que Cayó en una trampa De usar marihuana Y pensaba Que eso era todo Y termina usando Heroína O cualquier otra droga Terrible Fentany Lo que sea Fue atrapado Se cayó En un hoyo Y como un buey Que se cae en un hoyo No ha podido salir Por sí mismo Entonces yo creo Que la actitud de gracia Entiende Los traumas Que hay detrás De la gente Entiende por qué Esta persona Es tan inclinada A la crítica Y al fariseísmo Porque creció En una familia En un hogar Donde fue criticada Donde hubo gente Farisaica Que le enseñó Y lo entrenó Y programó su cerebro Para cuando Algo malo sucedía Buscar Quien tiene la culpa Y criticarlo Que esa persona Creció quizás En un hogar evangélico Donde todo era Obras Y legalismo Y ahora Lo que hace Simplemente Lo que le enseñaron A hacer A ser legalista A pensar que cuando Habla mal A los demás Está siendo profético Y They don't know better No saben Excepto lo que han visto Y entonces Nosotros tenemos Que meternos Debajo del bonete Del carro Y ver Donde están Los alambres Estos cruzados Y entender Y tratar de ayudar Para que se Arreglen Eso es lo que Los psiquiatras Tratan de hacer Cuando Cogen a una persona Que tiene problemas Mentales O emocionales Tratan de encontrar Donde está la causa En la niñez O en el pasado Y tratan de Explorándolos a través De sus palabras De meterse dentro De ellos Y entender Por qué hacen Lo que hacen Y eso le permite Al psiquiatra Entonces Ser generoso Si el psiquiatra Ve que esa persona Está siendo agresiva Hacia él O hacia ella Dice Yo sé lo que pasa Es que Resiente la autoridad Que yo represento Porque la autoridad Que él conoce O ella conoce Abuso de él Fue opresivo Y ahora Al ver la autoridad En mí Como su psiquiatra Está proyectándose A mí Y entonces ¿Qué pasa? Al entender Lo que está pasando Eso le permite Despegarse Y no tomarlo A lo personal Entiende que Él tiene que Constituirse En un sentido En un chivo expiatorio Que absorba Todos los malos olores De esa persona Y que lo ayude A salir De su Atrincheramiento De su Atolladero Porque muchas veces La gente Herida Y traumatizada Necesita Hombres y mujeres Que se paren En la brecha Y se constituyan En un Cristo pequeño Que absorba Sus defectos Y sus heridas Y que se los transmita Al Padre Y entonces Sean sanados Sabes que Cuando tú No pagas Mal por mal Tú te constituyes En un invitador De Cristo Y entonces Te conviertes En un sanador Y sabes que La misma recompensa Que recibió Cristo La recibes tú Dios te asciende Te pone en un nivel Más alto Te usa más Te da más salud Más poder Más autoridad Porque estás siendo Un transmisor De la gracia de Cristo Aquí en la tierra Y lo que más Se necesita En este tiempo Es gente Cruciforme Gente que se constituyan En transmisores De la gracia De Dios Constituyete tú En una persona De gracia Bajemos nuestras cabezas Y si hay algo De valor Que tú has escuchado Esta tarde Recibelo Ponte en contacto Con ellos Dale la bienvenida Dice Señor Yo quiero Ser Pastor Yo quiero ser Pastora Yo quiero ser Guarda De mi hermano De mi hermana Yo quiero ser Un agente De sanidad Yo quiero ser Un hombre Una mujer Que sea un instrumento Tuyo En mi hogar Con mi esposa Con mis hijos Con mis colegas En el trabajo Con mis amigos Y aun con mis enemigos En la calle Ayúdame a ejemplificar La actitud de gracia Que hubo en el Señor Y ahora mismo Renuncia 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 A toda actitud Indebida Toda actitud contraria A eso La actitud carnal La actitud biológica La actitud del mundo Renuncia a ello Dice Señor Yo renuncio a eso Por fe Y abrazo El amor La misericordia La gracia La generosidad La paciencia El perdón El ver a largo plazo El ponerme a tono Con la herida De los demás Ponerme a tono Con el potencial Que encierran Poder verlos A largo plazo Poder verme a mi mismo En mi propia necesidad Para tener paciencia Con los demás Yo adopto Recibo ese espíritu Y te va a ser desagradable Ahora te hablo a ti Te va a ser desagradable Al inicio Porque no vas a estar Acostumbrado a eso Pero con el tiempo Será más fácil Y tú encontrarás gozo En esa actitud En ser como tu maestro Ser hijo de Dios Hija de Dios Verdaderamente Oh Padre Pedimos que eso se constituya En el valor fundamental De nuestra vida En este día Gracias porque tú estás Haciendo esto En mí Y en todos nosotros Y te estás glorificando En esta familia Espiritual Ayúdanos a ejemplificar Los más altos valores Del reino de Dios Y ponernos a tono Con esta escritura Con estas palabras Estos valores Perdónanos Porque muchas veces No hemos estado A la altura De tu palabra Pero hoy Decimos Señor Cumple tu obra En mí Y instala a Cristo En el centro De mi corazón Gracias En el nombre De Jesús Amén Y amén Dios les bendiga Amén